El presidente Calderón saludando al Papa Benedicto después de sus palabras emotivas, palabras de recibimiento al Papa Benedicto. Ahora toda expectativa para escuchar qué tiene que decir Benedicto XVI al pueblo mexicano en sus primeras palabras a esta congregación que durante tantos años, siete años, lo ha esperado. Así que estamos escuchándolo. Hermanos en el episcopado y sacerdocio, distinguidas autoridades, amado pueblo de Guanajuato de México entero. Me siento muy feliz de estar aquí y doy gracias a Dios por haberme permitido realizar el deseo guardado en mi corazón desde hace mucho tiempo de poder confirmar en la fe al pueblo de Dios de esta gran nación en su propia tierra. Es proverbial el fervor del pueblo mexicano con el suzor de Pedro, que lo tiene siempre muy presente en su oración. Lo digo en este lugar considerando el centro geográfico de su territorio, al cual ya quiso venir desde su primer viaje mi venerado predecesor, el beato Juan Pablo II. Al no poder hacerlo, dejó en aquella ocasión un mensaje de aliento y bendición cuando sobrevolaba su espacio aéreo. Hoy me siento dichoso de hacerme eco de sus palabras en suelo firme entre ustedes. Agradezco, decía en su mensaje, el afecto al Papa y la fidelidad al Señor de las Fieles de Bajío y de Guanajuato. Que Dios les acompañe siempre. Con esta carta entrenable, le doy las gracias, señor presidente, por su cálido recibimiento y saludo con deferencia a su distinguida esposa y demás autoridades que han querido honrarme con su presencia. Un saludo muy especial a un señor José Guadalupe Martín Rábago, a su obispo de León. Así como a Monseñor Carlos Aguiarretes, al subispo de Tlánepantla y presidente de la Conferencia del Biscopado Mexicano y del Consejo Biscopado Latinoamericano. Con esta breve visita, deseo estrechar las manos de todos los mexicanos y abarcar a las naciones y pueblos latinoamericanos vienen representados aquí por tantos obispos, precisamente en este lugar, en él, que el majestuoso monumento a Cristo Rey, en el Cerro del Cubilete, da muestra de la raigambre de la fe católica entre los mexicanos, que se acogen a su constante bendición en todas sus vicisitudes. México y ahora la mayoría de los pueblos latinoamericanos han conmemorado el bicentenario de su independencia, lo están haciendo en estos años. Muchas han sido las celebraciones religiosas para dar gracias a Dios por este momento tan importante y significativo. En Helias, como se dice en la Santa Misa, en la Basílica de San Pedro en Roma, en la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, se enlocó con fervor a María Santísima, que hizo ver con dulzura como el Señor ama a todos y se entregó por ellos sin distinciones. Nuestra Madre del Cielo ha seguido velando por la fe de sus hijos, también en la formación de estas naciones, y lo sigue haciendo hoy ante los nuevos desafíos que se le presentan. Vengo como peregrino de la fe, de la esperanza y de la caridad. Deseo confirmar en la fe a los creyentes en Cristo, afianzarlos en Helia y animarlos a revitalizarla con la escucha de la palabra de Dios, los sacramentos y la coherencia de la vida. Así podrán compartirla con los demás, comisioneros entre sus hermanos y ser fermento en la sociedad, contribuyendo a una convivencia respetuosa y pacífica, basada en la inagualable dignidad de toda persona humana, creada por Dios y que ningún poder tiene derecho a olvidar o a despreciar. Esa dignidad se expresa de manera eminente en el derecho fundamental a la libertad religiosa en su genuino sentido, en su plena integridad. Como peregrino de la esperanza, les digo con San Pablo, no se entestezcan como los que no tienen esperanza. La confianza en Dios ofrece la certeza de encontrarlo, de recibir su gracia. En ello se basa la esperanza de quien cree. Y sabiendo esto, se esfuerza en transformar también las estructuras y acontecimientos presentes poco gratos que parecen incomovibles, insuperables, ayudando a que no encuentren la vida sentido ni porvenir. Sí, la esperanza cambia la existencia concreta de cada hombre y cada mujer de manera real. La esperanza apunta a un cielo nuevo y una tierra nueva, tratando de ir haciendo palpable y ahora algunos de sus reflejos. Además, cuando arraiga en un pueblo, cuando se comparte, se difunde como la luz que despeja las tinieblas y que ofuscan y atenazan. Este país, este continente, está llamado a vivir la esperanza en Dios como una convicción profunda, convirtiéndola en una actitud de corazón, en un compromiso concreto, de caminar juntos hacia el mundo mejor. Como ya dije en Roma, continúen avanzando sin desfallecer en la construcción de una sociedad cementada en el desarrollo del bien, el triunfo del amor y la difusión de la justicia. Junto a la fe y a la esperanza que en la existencia en Cristo y la Iglesia en su conjunto, vivan en la matrícula carácter y decad, con el estén enfermos y son necesitados en algunas ponte o mer de su existencia. Y todo, nada que me da distribuido por su origen es su cadencia de esta nación de la Iglesia que no entran cometiendo la competencia padecen otras iniciativas privadas y públicas. Es más, ella colabora gustosa con quienes persiguen estos mismos fines. Tampoco pretende otra cosa que hacer de manera desinteresada y respetuosa con el bien al ministerioso a quien tantas veces o poquicas le falta. Es precisamente una muestra de amor auténtico. Señor presidente, amigos todos, en estos días pediré encarecidamente al señor de la Virgen de Guadalupe por este pueblo para que haga honor a la fe recibida a sus mejores tradiciones. Y le daré especialmente por quienes más lo precisan, particularmente por los que sufren a causas de antiguas y nuevas rivalidades, resentimientos y formas de violencia. Ya sé que estoy en un país orgulloso de su hospitalidad y deseoso que nadie se sienta extraño en su tierra. Lo sé, lo sabía ya, pero ahora lo veo y lo siento muy dentro de corazón. espero, 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 espero con toda mi alma, espero con toda mi alma, que lo siento también tantos mexicanos que viven fuera de su patria natal, pero que nunca la olvidan y desean verla crecer en la concordia y en un auténtico desarrollo integral. Muchas gracias. Muchas gracias. Directamente refiriéndose al pueblo presente allí como mi amado pueblo de Guanajuato y sobre todo diciendo que ya de por sí siente que tiene a este pueblo en su vida.